No me casé con mi nena porque sabe cocinar Y si me cocina así, yo no la voy a dejar Ella me viste a otro hijo de Colorado Y un arroz frito que yo me tiene enamorado Un cilindro con aritas y un jodaje de cundilla Que es parecido a ser de los señores Porque mi negra me tiene amarao Con el sabor que le pone fechao No quiero que no se amara Y otra mujer que me quiera Porque ninguna me va a cocinar como cocina mi negra Porque mi negra me tiene amarao Con el sabor que le pone fechao No quiero que no se amara Y otra mujer que me quiera Porque ninguna me va a cocinar como cocina mi negra Como cocina mi negra Mi negra tiene sabor Sabor cubano Como cocina mi negra Mi negra tiene sabor Sabor cubano Mi negra no Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a guaracha Ponte a guaracha Cujar Sumba mía negra Mi negra tiene sabor Sabor cubano Sabor cubano ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 Cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina. Olgué a mirar a ver el amarrado, por el sabor de la morante caos. Porque no tengo sin pena, busca la mujer que me pierda, porque ninguna me va a cocinar. Cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina. Corsita y al pie.